Hola a todos, en este video vamos a estar usando la runa de saltear líneas de tiempo aunque no estoy seguro si es compatible con mirar un anuncio como ven estamos en la primer batalla, no muestro la línea de tiempo pero estamos en la línea de tiempo 90 y vamos a intentar ganar sin ninguna mejora pero miramos un anuncio para invocar más tropas bien, ya vamos más de la mitad de la vida, parece que sí vamos a poder ganar bien, en cualquier momento, sí, parece que lo logramos efectivamente bien, y aquí nos va a aparecer el cartel de si queremos saltear esta línea de tiempo y nos van a dar esas recompensas acá viajamos a la línea de tiempo 91, perfecto, dificultad de 11 millones y ganamos muchas botellas azules y también una roja por evolucionar bien, ahora me mejoro la runa y les muestro cuál es mi nueva, no, cuál es la runa que utilizo para saltear las líneas de tiempo que es esta, bueno, esto ha sido todo, chau ¡Gracias! ¡Gracias!